Conductas o críticas derivadas de la apariencia física, características genéticas, situación migratoria o familiar, filiación política y antecedentes penales, entre otras, se suman al catálogo de acciones discriminatorias. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. La Secretaría de Gobernación informó que la publicación forma parte del proceso de armonización con la Reforma Constitucional de 2011 debido a que se modifica y amplía la definición de discriminación conforme con los más altos estándares internacionales en la materia. El decreto incorpora la adopción de medidas para lograr la inclusión y la igualdad de oportunidades y con ello prevenir toda forma de discriminación, se explicó en un documento. La CEGOB indicó que con esta reforma se fortalece el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación con APRED, brindándole las atribuciones de velar y garantizar el cumplimiento de sus propias resoluciones. El organismo podrá imponer medidas administrativas y de reparación de servidores o servidoras públicas a particulares cuando se comprueben actos o conductas discriminatorias. También se informó que entró en vigor el acuerdo por el que se adiciona el segundo párrafo a la fracción segunda del artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Estos Delitos, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística, que comprendan y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.